Su debut en cine se produjo en El Santo de la Espada dirigida en 1970 por Leopoldo Torre Nilsson, a la que siguió al año siguiente Güemes, La Tierra en Armas. También participó en Operación Masacre en 1972, año en que volvió a ser dirigido por Torre Nilsson en La Mafia. Su último filme fue India Pravile en 2003, entre las numerosas obras teatrales en que se desempeñó cabe citar a María Estuardo, Los Disfrazados y Alma en Pena. La obra que se presentó en 1997, basada en El Alma del Hombre Honrado de Francisco de Filippis Novoa, en televisión se recuerda su participación en Mi Nombre es Coraje en 1988. En 1991 filmó en Francia en la telenovela Copland, el episodio, Copland et la filière argentine. Brindisi falleció en Buenos Aires el 17 de marzo de 2009 a raíz de un derrame cerebral y sus restos, se encuentran en el cementerio de la Chacarita.